El Centro de Arte y Cultura celebra su 17º concurso de tambores en honor al profesor Ricardo de Villarreal. Estas actividades promueven al estudiante a continuar con el folclor de cada región educativa y hoy nuestros estudiantes de las nueve provincias se visten de gala al ser un estreno de los tambores de su provincia. Un privilegio es como significar el trabajo que todos los tamboreros del país hacemos, los instructores, porque tenemos muchos instructores que a veces no se les civiliza. Entonces, trabajar con esta población panameña, los niños, las niñas, los jóvenes, es importante. Para mi es importante porque es allí donde se puede trabajar la identidad cultural. Un arduo trabajo, varias semanas de práctica. Esperamos que el concurso iba a seguir tal como había sido el último año, pero no esperamos que iba a ser presencial. Entonces, es completamente diferente porque tenemos la presión del jurado encima y de todo eso, pero muy felices que sacamos el primer lugar en la primaria y en la secundaria. Muy felices, nos sentimos orgullosos del trabajo que hicimos. Tocamos tambor norte y golpe cieno.